Una de las mayores inconformidades en la sociedad mexicana tiene que ver con el precio de los combustibles que ha incrementado significativamente en los últimos años, por lo que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador debe trabajar para atender esta demanda de la población. Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido Acción Nacional, PAN, acusó a MLO de provocar que los ciudadanos paguen más impuestos a las gasolinas derivado de los recientes anuncios hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Por medio de Twitter, el presidente del PAN reprochó que AMLO incumple su promesa de campaña respecto a la reducción del precio de la gasolina en el país y publicó, López Obrador no solo no cumplió su compromiso de bajar el precio de las gasolinas, sino todo lo contrario, ahora en 2019 tendremos que pagar más impuestos por los combustibles. De acuerdo con la SHCP, el incremento al IEP se no representará un aumento en el precio final de las gasolinas. Durante la toma de protesta de AMLO en la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre, la bancada del PAN también exigió al mandatario la reducción del precio de la gasolina. AMLO comentó que su gobierno planea que el precio de los combustibles baje pero eso ocurrirá una vez que funcionen las refinerías que se modernizarán en México y se pueda crear gasolina en territorio nacional. Con información de Twitter, Político y Milenio Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.